Palabra el senador Álvarez y Casa Longoria del Grupo Plural, a favor, hasta por cinco minutos. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, distinguida Atamblea. Bueno, es un posicionamiento del Grupo Plural. De inicio quiero expresar, Presidenta, que vamos a votar a favor de la propuesta del ciudadano Audencio Contreras González, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Ucrania. Pero quiero manifestarlo en tres sentidos, Presidenta. La primera es subrayar que para el Grupo Plural es indispensable expresarse en los términos de lo que sucede en Ucrania. Es una invasión de Rusia que quebranta el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, y que es contrario a nuestra Constitución. El principio de nuestra Constitución es el no uso de la fuerza para la solución de las controversias. Ese es el precepto que establece como política exterior. Y lo que acá vemos en sus términos es una invasión, que está generando una crisis humanitaria de extraordinarias proporciones. Por eso celebramos que se designe a un integrante del Servicio Exterio Mexicano. Esa sería una segunda idea. Qué bueno que haya un hombre de la trayectoria del ciudadano Contreras. Celebramos su designación. Es un hombre de una larga trayectoria, experiencia, capacidad. Este tipo de designaciones nos parecen muy importantes. Y esperamos que en el uso de sus capacidades y atribuciones pueda ser todo lo posible para alivianar, disminuir, contener el pesar del pueblo de Ucrania. Hay un éxodo de millones de ucranianos. Y la tercera es efectivamente la política exterior, esa atribución de este Senado de la República. Y no podemos ser omisos en lo que corresponde a acompañar la política exterior. Si bien el presidente de la República tiene atribuciones significativas, nos parece que la posición de México en Naciones Unidas ha sido importante y destacable, pero infelizmente el titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, no deja de mandar mensajes equivocados con respecto a lo que sucede en el conflicto. Ya en distintos momentos estamos viendo los liderazgos latinoamericanos para jugar un rol importante a nivel mundial. El Lula lo está haciendo. Y el presidente López Obrador está lejos de eso. Necesitaríamos la potencia de México en política exterior para señalar lo que ahí sucede y lo que se dice en Naciones Unidas que se diga acá y en los foros internacionales actuar con esa potencia. No se entiende que los vacíos en política internacional se llenan. Y México está dejando un vacío no sólo que llena Brasil u otros, sino que no estamos detonando una política exterior acorde con los preceptos constitucionales. En este caso ya tenemos una tragedia humanitaria de mayor proporción. Qué bueno que tengamos un embajador designado, qué bueno que tiene esta experiencia, qué bueno que tiene esta trayectoria, qué bueno que es del Servicio Exterior Mexicano. Son el tipo de nombramientos que tendríamos que estar haciendo. Por eso, presidenta, vamos a acompañar esta designación con la expresa solicitud a nuestro futuro embajador que asuma que lleva una representación de Estado, no de gobierno. Por su atención, muchísimas gracias. 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 Gracias.